...majo, sí. A mí me gustaría saber cómo es Isa físicamente. ¿Otra vez? No me he enterado. ¿Dónde estaba yo en ese momento? Es que cuando estáis por ahí, estáis a vuestras tonterías. Estás con el teléfono. Isa ha dicho que... No, por el teléfono sí lo estoy. Ha dicho, mira, de estatura soy... Bueno, me... Por eso que no me he enterado. Luego. ¿Qué es así? ¿Eso qué es? ¿Cuánto, más o menos, qué pesas tú, Isa? Ya estamos con el peso. Para hacer que me... ¿Eh? 80. Pues muy bien. Vale, o sea que está gordita. Antonio. Pesa 78. A ver, si dice que es majita y... 78. Si pesas 78, ¿quién? Pues mira, casi que se te va a par. Más o menos, mira, para que se haga una idea, Isa también. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¡Filo! ¿Dónde vas tú, maravilloso? ¿Dónde vas? ¿Aquí? No, por mí. A ver, Isa. Sí, dime. Está dormida. No, estoy dormida. Isa, estás con la tensión baja. Sí, sí. ¿Aquí sí? Sí. ¿Qué tienes tú de tensión, más o menos, normalmente? Yo la tengo súper bien. Ah, pues eso está. Mira, ¿estás viendo más o menos la estatura de José? Sí, sí. Quita esa canción y le respeta a la gente. Más o menos, viéndolo al lado mío, ¿más o menos podría ser tu estatura? Sí, sí, más o menos. Más o menos. Y de peso... Más o menos, más alta, claro. Claro, con tacones serían más alta... No, bueno, dale. Luego, ¿has visto de cuánto estás tú, José? ¿Qué crees que va a ser? ¿Niño o niño? No, no, todavía no. Mira, pone... Escucha. No, 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 todavía no. Pone la manica y es que... Si te noto... Noto que da patadicas. Mira, 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 va a ser más gracioso, va a ser más gracioso. José, esto, machote, esto es de... ¿De qué es eso? De no trabajar. De no trabajar, pero esto hay que andar, hay que... ¿Sales a andar? Hora y media, toda la mañana. Pues dos horas y media, por lo menos, que es eso.